Estamos a un kilómetro 300 metros de la entrada del pueblo burgalés de Quintana Hortuño, carretera nacional 623 entre Burgos y Santander. Aquí, hace unos cuantos años, en 1975, la noche del primero del año de 1975, tuvo lugar uno de los acontecimientos ufológicos más importantes de la historia del fenómeno ovni en España. Y aquí estamos, Iker y yo. En fin, ¿qué se siente? Al estar en un escenario tan impactante. Pues sí, impactante, lleno de mítica del fenómeno ovni, porque nos retrotrae esos casos irrepetibles, quizá, ¿no? Seguramente, lo que más puede interesar a nuestros oyentes, Javier, es que en esta misma rastrojera, que ahora mismo suena... ...en primicia, que vamos a dar esta noche aquí. Kilómetro 14. Bien pudiera titularse así, este programa. Esta misión que conecta directamente con la investigación de un fenómeno que sigue vivo. Tantas veces, tantas preguntas, tantas cuestiones, naturaleza y verdad de ese fenómeno llamado ovni. Hemos querido elegir un caso, quizá un caso perfecto, como dijeron algunos viejos maestros. ¿Existe ese caso perfecto? ¿Existe ese caso, esa evidencia irrefutable? ¿Que ha desafiado nuestra lógica? ¿Que ha puesto en jaque a nuestros ejércitos? ¿Que está avalada por testimonios de gente honesta, noble? ¿Existe ese caso? Nosotros creíamos que sí. Y por eso nos embarcamos en una aventura emocional, que también hemos querido llamar algo así como Burgos Operación OVNI. Estamos en un estudio de radio, en nuestra querida casa, en el estudio 1 de la cadena SER, pero por unos instantes, os aseguro amigos, estaba yo de nuevo pisando esos rastrojos, esa oscuridad del kilómetro 14. En mis manos, viejos periódicos, unos soldados asustados, el texto y fotografías Pedro J. Ramírez, una mancha de 300 metros calcinada, han visto algo y tienen todavía el susto en el cuerpo. Durante 20 años este caso ha sido secreto, los informes militares también están aquí, esta noche van a hablar algunos de sus protagonistas. Pero lo increíble, como adelantaba Javier Sierra, es que recibíamos una información. La Vox Populi decía que esa noche de enero, o dos noches de enero de los hombres, esta noche queremos romper la perspectiva de ese secreto porque es nuestra obligación. Nuestros buenos amigos Roberto Palencia y Eduardo Palencia, de la Crónica de las Merindades, nos dijeron, luz verde, hay más testigos si quieren hablar. Queríamos conocer a los cazadores, una zona que parecía pintada por un artista español de hace un par de siglos. Unos bosques impresionantes, el otoño, y un hombre fornido, honesto, que esa misma noche, antes de que los soldados a la altura de Quintanortuño se encontraran con las campanas tocando el suelo, lo estaban viendo. Cerca de Villarcayo, provincia de Burgos, están apostados, están con las escopetas, y de repente ocurre algo. ¿Qué os parece si escuchamos directamente a Pablo Casado? Pero es que ese algo, esa especie de objeto con forma de pero de campana, se posó delante de ellos. Y él estaba justo abajo, en la vereda. Y vio algo, algo dentro de esa figura. Una cosa más, es un hombre que ni cree ni deja de creer en los ovnis. Es más, nos dijo la palabra orni en más de una ocasión. Identificado, no sabía lo que era. No entra en su parámetro. Detalle importante, estos cazadores guardaron silencio cuando, diez días después, toda la prensa española, incluso el ejército, hizo una nota. Demonios, la prensa hablaba de los mismos objetos que habían estado a su vera. Y decidieron callar. Es hasta lógico, ¿no creéis? Pero ahí estábamos, Javier Sierra y Servidor. Ahí estábamos en mitad de la vereda, en mitad de la campiña, y sintiendo muy fuerte esa cosa extraña que es el fenómeno ovni. ¿Cómo se va a inventar todo el mundo esto al mismo tiempo? ¿Qué ganan estos testigos? Todo lo contrario. Pero empezaron a recordar. Estábamos, Javier, en el lugar de los hechos. En la campiña, escondido de todo y de todos, donde Pablo Casado, con su escopeta, observaba aquella figura. Y con esta fuerza, con esta honestidad, con esta normalidad de hombre del campo, nos lo contaba. Yo veo venir una luz por encima de los árboles y que yo pensaba que era un cazador. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser un cazador por si las carrascas son mucho más altas que el cazador? Y yo decía, pues bueno, pues tiene que ser algún aparato, alguna persona muy alta que vería por encima de las carrascas. Y allí estuvo como cinco minutos. Lo tal, se paró y yo observando, observando, y vi como en la que era, como desde la barra de la cumbre de la cabeza del aparato abajo, tendría como tres metros. Y había como un ser agarrado la barra, agarrado la barra mucho más alto que nosotros, con unos dos cincuenta de altura, y agarrado la barra, y yo pensé que era un ser de una persona o una persona. 1 y 20 minutos, Milenio 3, Burgos, Operación OVNI. Ahora de inmediato abrimos líneas de contacto, pero quiero que escuchéis algún documento más. Para esta noche que a nosotros por lo menos nos emociona, sobre el terreno. Casos que yo creo que no pueden ser olvidados. Javier, ese hombre enseguida nos empieza a contar su miedo. Es que hasta este momento él está viendo una campana de luz. Hay que pensarlo, ¿eh? Noche, helada, escopeta en la mano, él más abajo. Y claro, lo que ve de momento es una persona. Él lo ha dicho. No está hablando de extraterrestre, de ser de otro mundo, de fantasma, no, no. Una persona. Pero qué extraña persona que le mira y no hace nada, ¿verdad? Sí, es una persona que él memoriza perfectamente, porque claro, el hecho le impacta. Y además hay algo más que le impacta. Mientras está, durante los minutos que dura la observación, sentado al borde de la campa en la que aquel objeto, aquella especie de campana, toma tierra. Ahora, mientras está allí, él siente una extraña calma. De hecho, tiene la escopeta en el regazo, tiene los cartuchos puestos a un lado de las rodillas para, en fin, cargarla inmediatamente si apareciera cualquier animal en ese momento en el sembrado. Y viendo aquello, no solo no se siente amenazado, sino que se siente extrañamente somnoliento, muy tranquilo. De hecho, él recapacita sobre eso tiempo después, mucho tiempo después. Pero lo que ocurre es cuando aquella campana, transparente, que es como una tela, a través de la cual ve esa figura, que además... Que tienes dibujada ahí en el cuaderno. Sí, sí, la describe como de brazos muy largos, como de un cuerpo, un tronco también muy largo, piernas un poco más cortas y una cabeza abultada. Grande, debe medir, calcula él, porque está a bastante distancia. Él calcula que debe tener más de dos metros esa figura. Bueno, pues cuando aquello se apaga, porque es como si se diluyera, como si se apagara, él vuelve corriendo donde están sus dos compañeros, apostados en otras partes. Que lo están viendo. Que han visto esa campana, no el ser, pero sí la campana o la luz o lo que fuera que ha llegado hasta ese lugar. Y los tres, bueno, los dos que estaban apostados allí, le están esperando dentro del 5.000, porque ellos habían ido con un 5.000 hasta ese lugar, están dentro del 5.000 ya, dentro del vehículo, diciendo, corre, corre, que nos coge, que nos coge. Entra dentro Pablo Casado del vehículo, que es el conductor, es el dueño del vehículo, lo pone en marcha y en ese momento le inunda una oleada de pánico que no lo soltará en el resto de la noche. Al llegar los cazadores, medio pueblo de Iarcayo observa sobre el cielo un extraño resplandor. Horas después, cuatro soldados que transcurrían la carretera que va de Santander a Burgos, desde el puerto del Escudo, qué curioso lugar, empiezan a ver un objeto que luego les atemorizará, se posará en su vera. La descripción idéntica. Pero desde luego no teníamos noticia de que hubiesen personas dentro de estos objetos. Ese miedo que ha descrito perfectamente Javier Sierra, lo contaba en el lugar de los hechos hace exactamente una semana Pablo Casado. Se pasaron dos, tres minutos yo mirándole y quieto el aparato, yo no vi ni nada ni moverse, ni nada de nada. Y entonces, a los otros dos minutos más tarde, echó unas ráfagas grandes que iluminó todo el valle y entonces ya la visión mía se perdió, ahí ya se perdió entera. En el momento, ese arrancó, hizo como una cruz y subió al cielo, pero una velocidad vertiginosa. Yo no puedo calcular la velocidad que arrancaría. Se arrancó a 2.000 kilómetros por hora, 3.000 o a lo que arrancó, pero en un instante estaba en el mismo evento. ¿Y usted Pablo no escucha ni motores, ni ruido? Ni escucho motores, ni ruido, de nada, nada. No hubo ni un ruido de ninguna clase, de nada, de nada. Yo estoy bien a por mí y he hecho a correr. Y dejé los cartuchos en la peña y me fui con la escobeta porque la tenía en la mano. Y ya llegué al coche y estaban los compañeros y cogí el coche y fui a casa a 180 o 190 por hora. Todo quedaba del coche del pánico que cogí. Descripción exacta a, repetimos, el caso que dentro de los informes del ejército español, 20 años secreto, no ha podido ser resuelto jamás. Quizá una primera observación, antes del encuentro de los soldados en el kilómetro 14 de la carretera Burgo-Santander, desde luego hubo una cosa más y hay un detalle más que queremos contar. Llevábamos por esos azares del destino, y Javier puede dar fe de ello, entre toda esta documentación que ahora mismo tenemos aquí, un recorte sobre otro caso de la época. Un caso en el cual varios testigos, también militares, observan una especie de campana de luz y dentro un ser. Es Javier Sierra que me propone, ¿por qué no le enseñamos los dibujos de los militares, repito, sobre esos seres observados en Galda, Gran Canaria? A ver cuál es la reacción de Pablo Casado en mitad de esa campiña. Bueno, pues esta fue la reacción. Este dibujo que estamos viendo representa un informe militar sobre un caso ocurrido en Galda, Gran Canaria. Y usted viendo esto, Pablo, ¿qué ha sentido al ver esto? Ahora viendo eso, me parece más al ser o a la persona que estaba en el aparato metido, que lo que veía yo. Ahora es cuando me recuerdo que sí que era similar a ese o lo mismo que este. Vaya impacto el de Pablo, un hombre de 1,80, un hombre de envergadura, conocido por su valor en toda la comarca de Villarcayo. Cazadores furtivos, personas intachables de comportamiento, pero que en aquel momento ayudaba en una finca cazando el jabalí. Ese miedo nos lo transmitió y no dejaba de mirar el dibujo. Es un dibujo de un ser alto, vestido de oscuro y que él vio dentro de ese objeto. Pero los otros compañeros, uno de ellos, por inquietud, por miedo, por respeto a estos temas, no quiere hablar. El otro fue muy amable con nosotros, Bruno Larachi. Él también te describe perfectamente, primero, que se habían visto objetos antes en esa misma zona, pero segundo, un terror absoluto, ¿no? Y salir a la carrera dejándose los cartuchos unos cazadores porque ese objeto está ahí y cree que les va a coger. Hasta el punto de que después de esa experiencia, Bruno nos contaba que ya no volvió a salir nunca más solo de cacería. Que ya no se atrevería a coger la escopeta e irse como furtivo sin ningún tipo de protección o de equipo de refuerzo por si acaso, porque temían que volviera a pasar algo. Y también hay un dato muy curioso y es que unos días antes el propio Bruno nos decía que estando también de cacería, recordemos que son las fechas de Navidad, que la gente tiene más tiempo y que esta gente aprovechaba precisamente esas fiestas en las que estaba la Guardia Civil ocupada con otras cosas precisamente para sus correrías ilegales, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo, unos días antes, él observa también algo muy extraño. Son una serie de luces en una campa muy cercana a donde tiene lugar este aterrizaje, una serie de luces como de avión, dice él, de hecho él cree que en principio podía tratarse de algún tipo de aeronave en apuros, que desciende casi al borde de las copas de los árboles y termina desapareciendo entre uno de los recovecos de esos valles. Sin que hasta ahora le haya podido tampoco encontrar ninguna explicación, pero convencido de que guardaba alguna relación con esa campana que verían días después. Por ejemplo, usted, en su caso, que estaba allá arriba... Ahí, ahí mismo, ahí mismo, estaba yo. Cuando usted ve la luz que pasa más o menos cerca de donde está Pablo, ¿usted qué cree que es esa luz? Que estaban otros cazando... O sea, usted sigue pensando que eran furtivos, que eran furtivos. Pero un furtivo no va con una linterna tan grande, ¿no? Eso es lo que yo me hachaqué. Y yo lo que me hachaqué, yo, se lo dije, sí, tú, sí, tú, para que le vean, claro. Pero, joder, ¿qué luz más potente tiene? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Millenio 3. Cadena Ser. 1 y 29 minutos y estamos todos, por supuesto, todo el equipo, pero con este material fresco que quizá de otra dimensión a uno de los casos más impresionantes de aterrizaje de objeto volante no identificado ocurrido, no solo en España, me atrevo a decir, y yo creo que no me equivoco, en el mundo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Noche de investigación. Hay muchísimas más cosas. Una agenda hoy muy importante. Cuidado con actos muy próximos. Pero lanzamos una pregunta de ese eterno fenómeno ovni que, bueno, que lo llevamos dentro, ¿no? Que lo llevamos en la sangre. Bueno, y se nota en esa investigación de campo a pie de terreno que hicisteis ahí en Burgos, ¿eh? Vinisteis emocionados, como en tiempos, cuando cogíais el coche e ibais ahí a investigar, claro que sí. Sí, pues tenemos el debate de la semana en Milenio 3, en la página web vikerjimenez.com. La pregunta es, ¿qué son las oleadas ovni, experimentos militares o naves extraterrestres por el momento? Y por muy poquito va ganando naves extraterrestres, 55,5%. 55,45, quiere decir que el equilibrio está ahí. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vas a ver lo que vas a sentir, vas a ir escuchando, porque es ese ejemplo de que hay algo rotundo, físico. Y lanzamos la pregunta, siempre ha estado de fondo el asunto de los artilugios también humanos, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí, Santi, tiene poco de etéreo. Estamos hablando de aparatos, de objetos físicos. Así que luego quiero saber tu opinión también, si es más tendente hacia lo psicológico, inconsciente colectivo, o qué demonios puede ser esto físico que asustó a tanta gente. Porque fueron muchos, muchos informes. Otro que tengo aquí, informa la Capitanía General, una nota oficial. Nosotros estábamos, precisamente, después de entrevistar a estas personas, de escuchar su miedo, de saber que todo el pueblo de Villarcayo vio lo mismo, de la descripción dibujada en los cuadernos de campo de Javier, idéntica, no describen un disco, no describen un triángulo, describen una campana con ese ser dentro. Nos quedaba un susto tremendo que hemos tenido esta semana, y hay que contarlo, Javier. Esos seres que mostrábamos a Pablo Casado para ver si se parecía a lo que él vio a apenas 100 metros, los de Galdar, le impresionaron. Pero más nos impresionó a nosotros ver los informes militares, los informes militares, repito, de otro caso que no tiene solución, y ver que en los dibujos de los testigos, repito, de nuestro ejército, esos seres van en una especie de campana, y dentro, ¿sabéis lo que hay, amigos? Nosotros en Burgos decíamos, nos suena, nos suena, pero había que comprobarlo. El ser está apoyado en una especie de gigantesca barra vertical. Cuando Pablo Casado, ese cazador furtivo con la escopeta, nos decía que veía un dibujo de un ser apoyado en una barra dentro de una campana de luz, decimos, es el absurdo del fenómeno OVNI. En el informe oficial de Galdar, al ver los dibujos, y lo veréis, sale el ser en una barra. ¿Cómo es posible? Así que con esa emoción, siguiendo las pistas, siguiendo los datos, y hoy nos interesa mucho vuestra participación, evidentemente, en todas las vías de contacto, para saber cómo late hoy el fenómeno OVNI en España. ¿Qué creéis? Si es realidad ajena a nosotros, o es realidad tecnológica desconocida. Pero fuimos, evidentemente, cogimos el coche, y directamente nos fuimos en la noche, en la niebla, a Quintana Hortuño. No podía haber otro lugar, no podía haber otro destino, Javier. Queríamos sentir ese lugar de otra forma y comprender qué pudo pasar, sabiendo que esos mismos objetos habían estado por la zona horas antes. Estábamos en Quintana Hortuño, y ahora de inmediato hablamos con uno de esos testigos, al que agradecemos enormemente su valentía, que estuvo allí, en este caso perfecto. Ahora mismo está cayendo la niebla de nuevo sobre esta paramera de Quintana Hortuño, y son muchas sensaciones, Javier. La sensación de que no solo Bardenas Reales, Burgos, Quintana Hortuño o Villarcayo, sino me estoy acordando, y ahora estamos llegando casi al límite, al linde, de este lugar marcado para siempre, para la historia, me estoy acordado de que el día 2 de enero, un vecino de Solorana, Carlos Izquierdo, con su Renault 6, casi destroza el acelerador, transitando por los pueblos de Nebreda, Cebreco, Revilla, Cabriada, porque asegura que le persigue, ¿qué, Javi? Una luz, un objeto opaco, y la descripción y el dibujo es, de nuevo, la campana, una especie de pera, de objeto avalado, rojizo, que le empieza a hacer pasada sobre un Renault 6, ese fue el titular de JJ Benitez, pasada sobre un Renault 6, llega aterrorizado al pueblo de su primo Edelmiro Pozo, y los dos pueden contemplar como aquello les esperaba. La gran pregunta, Javier, es, ¿por qué en aquellos días, en aquella franja de tiempo, objetos tan parecidos, a ciertas distancias, se pasearon? ¿Por qué? ¿Qué buscaban? Si lo que nosotros intuimos que hay detrás del fenómeno OVNI, es tan grande como nos imaginamos, este es un lugar para la historia. Absolutamente. Y estamos, en este momento, debajo de la bóveda celeste, viendo unas estrellas impactantes. Quizá esa luz que vieron caer los soldados venía de ahí arriba. Y, quién sabe, quizá en este momento estemos pisando un lugar que, en el futuro, pueda estar señalado por una placa y pueda ser recordado como algo importante. Vamos con la memoria de nuevo a ese lugar. Por cierto, vías de contacto. Carmen, las abrimos. Vamos a abrir vías de contacto. 27699, palabra clave, Milenio, espacio y vuestros mensajes. Si nos escribís a través del SMS, del teléfono móvil, milenio3 con número arroba cadenaser.com y, como siempre, www.cadenaser.com si queréis dejar vuestros mensajes y los vamos subiendo segundo a segundo. Me ha comentado Guillermo León que también hay en Twitter Servicio de Noticias de la Nave del Misterio, Twitter, la Nave del Misterio, ahí lo buscáis. Y, como siempre, Iker, sorteamos tres libros en esta ocasión. Van a ser todos de Ramiro Calle, que tenemos que celebrar que se ha librado de la muerte. Estuvo en el túnel, pero... Sí, una experiencia cercana a la muerte. Pero, mira, para celebrarlo vamos a sortear tres de sus obras. Perfecto. Y queremos vuestra opinión. Como queremos la opinión del hombre que conducía aquel coche legendario para muchos de nosotros, un mini Morris 850 que venía de Cantabria, que estaba ya llegando a la Academia de Ingenieros de Burgos y que, de repente, en el kilómetro 14, donde estábamos Javier y yo pasando frío, pero, sobre todo, viviendo el fenómeno, observan algo. Ese hombre es Manuel Agüera. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Manuel, gracias por atendernos. Gracias por estar con nosotros en estas horas que ya son un poco difíciles, pero necesitábamos tu testimonio. Porque tú apareces en la fotografía de la actualidad española junto a una huella inmensa carbonizada detrás de ti y yo creo, Manuel, que habrás pensado muchas veces que era eso. Para vosotros, no hay duda, imagino, y no sé cómo interpretas que hayamos entrevistado a otros muchos campesinos y cazadores de Burgos que el mismo día que vosotros veis los objetos lo ven un poco antes. ¿Cómo interpretas esto, Manuel? ¿Puede ser importante para vuestro caso? Bueno, la verdad es que en aquella época nosotros éramos, como bien saben, unos chicos jóvenes que estábamos haciendo la mili y que, desde luego, vimos algo extraño, muy extraño, muy extraño, y lo vimos cuatro, cuatro, como decía, cuatro chicos, que veníamos desde Santander a Burgos y, desde luego, al llegar a ese kilómetro, ya lo veíamos, desde que bajábamos el escudo estábamos viendo algo que no era normal y, llegando a ese punto, ya ahí paramos el coche porque aquello era impresionante y en los pocos años que uno tenía, uno cuando es joven es valiente o quiere ser valiente, pero de verdad que nos acobardamos porque era algo que entendíamos que no era normal. Pero, bueno, luego las cosas fueron pasando y, digamos, el ejercito, pues, tomó la decisión de que nosotros no volviésemos a hablar de aquel tema y, bueno, pues, hasta que ustedes hace un tiempo y ahora me están llamando a preguntarme, pues yo lo tenía un poquito ya olvidado en mi memoria porque la verdad es que hace muchos años que eso ha pasado. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle por un detalle en fin, que se desprende de las palabras que hemos escuchado de usted. Dice que, en fin, en un momento determinado los militares le dijeron que no hablaran más del tema, pero, sin embargo, antes hubo un momento en el que los militares sí les dieron luz verde para que hablaran. Llegaron ustedes a hacer declaraciones a varios medios de comunicación, ¿no es cierto? Está diciendo usted la verdad, es cierto. Nosotros, al principio, los militares, y no creo faltar a ningún secreto al decir que, porque está publicado nuestro comandante, un magnífico comandante, por cierto, de periodos, el comandante, pues, bueno, nos llevó, nos llevaron al sitio, bueno, tomaron toda clase de... pues, que hicieron, que hicieron que eso se hiciese público, pero luego, no sé qué pasó, porque, vuelvo a repetir, que éramos muy jóvenes, puedo intuir, o puedo pensar ahora en el tiempo, pero que inminentemente, en unos días, de preguntarnos y llevarnos y llevarnos a la base para que tomaran a hacer decisiones, bueno, los volvieron locos, de repente, no sé qué pasó, nos llevaron, el comandante, y nos dijo que a partir de ese momento que no se volvía a hablar más de nada, de hecho, nos mandaron, por ejemplo, a algunos se les dio permiso y, bueno, evidentemente, cuando nos tardan a mi diez joven, lo que no quería era problemas y no volvimos a hablar para nada, pero sí que consintieron en su momento que la actualidad española y otros medios de comunicación como, que importantes en aquella época nos entrevistasen y nos hiciesen toda clase de preguntas al respecto, pero luego, pues vuelvo a repetir, no sé qué pasó, se dijeron, hasta aquí hemos llegado, señores, ustedes harán lo que tienen que hacer, que es hacer el servicio militar y servir a su patria, pero de esto no va a hablar nada de nada, hasta los veinte o veinticinco años que esto ha vuelto a salir, no sé si es que desclasificado, porque tampoco entiendo mucho de este tema, pero sé que ese tiempo se ha tenido en un oscuro en el disco total y asunto. Absoluto, Manuel, y además no sabe cómo le agradecemos y muchísima gente que ha seguido este caso porque sabe que es uno de los que no se pueden resolver, no se ha encontrado explicación, sin embargo, durante veinte años el informe de lo que ustedes vieron en Quintana Artuño, a un lado de la carretera, ha estado secreto y en el informe, intentando aclararlo, se dice que en el terreno no había nada extraño, sin embargo, a ustedes les vemos juntones huellas calcinadas, raras, que los labradores no sabían explicar, no eran rastrojos, ¿cómo es posible, Manuel, que usted esté delante de esa huella y que vayan con el comandante Llorente incluso a la toma de muestras o a verla y en el informe veinte años después se diga que en el terreno no había nada? Pero fíjese usted, yo me recuerdo como se dice aquí escuadriñando en mi memoria, yo me recuerdo perfectamente la que caía esa noche, es que era imposible, absolutamente imposible que a mí me lleven y a mis compañeros y a mí, perdón, me los lleven a verlo, esté todo socarrate, todo quemado con la que había caído porque estaba azul, casi, casi había nieve, había una escarcha horrorosa, que eso no se puede ver, no podía ser un, no podía ser un tanpe, sino que había quemado cuatro horas antes, era imposible, era una gran mancha, pero vuelvo a decir, la inexperiencia y los pocos años nos dijeron que aquello era normal y que, pero era normal después, como decía antes, a principio no era normal y como usted ha dicho el nombre, que era muy buen comandante Llorente, que la verdad que se portó magníficamente con nosotros, Francisco Llorente Tova, efectivamente, a partir de ese momento fue nosotros lo que queríamos es servir, en aquel momento queríamos irnos para casa, que quería que yo diga, sí que nos mandase pronto para casa, pero bueno, callamos la boca porque los mismos mis compañeros que yo creíamos que es lo que teníamos que hacer, pero que estaba quemado, abrazado, y aquello no se podía hacer un señor con la que había caído y estaba cayendo esa noche, es que es imposible, y esa estela de luz que había, que me cuente a mí porque yo también me lo he pensado muchas veces, oiga, vas a ver qué habrá sido, pero ahora pensando, cuando ustedes me han llamado hace dos días, pensando en el tema, digo, si es verdad, era algo tan sumamente extraño, pero bueno, cosas que pasan y que el ejército en aquel momento tomó la decisión de, no sé si decir ocultar, o por lo menos no sacar más al respecto sobre el tema. Don Manuel, nosotros sabemos, porque tenemos el documento, es un documento fechado el 15 de enero de 1975 en el aeródromo militar de Villafría que hubo un informador, en fin, un instructor que les interrogó a ustedes sobre este particular, ¿no? En ese informe este instructor sugiere varias explicaciones, yo si usted me lo permite las comento con usted y hace una valoración a 35 años vista de los acontecimientos. Una de las explicaciones, don Manuel, decía que quizá ustedes estaban sugestionados porque dentro del vehículo de su coche, de su 850, de su mini, ya habían venido hablando de ovnis o de, en fin, de estas cosas que en aquella época se hablaban. ¿Ustedes hablaron de esto en aquel viaje? ¿Usted recuerda este particular? Pues mire que le estoy diciendo, nosotros veníamos de pasar las navidades en casa, veníamos en una noche con un frío tremendo y nosotros, no le puedo decir sinceramente, pero me temo, nosotros veníamos hablando de ovnis, veníamos hablando seguro que de otras cosas y nosotros sugestionados, unos chicos jóvenes de 22 años o 21 años, para nada se pensaba en aquellas historias de ovnis o de ejército o de naves o de, para, estoy completamente convencido, aunque tampoco lo tengo, pero estoy seguro que no, porque veníamos, hemos, salimos de Torrela Vega y me recuerdo que íbamos, llevábamos el coche y pagábamos la gasolina como no podía ser de otra manera entre todos, porque normalmente no teníamos más videros que para eso y nosotros de ovnis no habíamos hablado, sí que hemos visto algo extraño y esa luz tan potente y a partir de ese momento miedo y que hablaríamos pero a partir de ese momento nunca antes, sugestionados para nada, nosotros pensábamos en otras cosas de aquel momento y no, no, y me parece, no voy a decir estupidez pero me parece una tontería que se diga eso en ese informe porque nos volvieron locos haciéndonos preguntas y llevándonos a un ciclo y a otro como monito de feria para después pues decir que lo volviésemos a hablar después del silencio Manuel, para que muchos amigos jóvenes que ahora están escuchándonos que no conocen la historia en un momento dado ustedes detienen el coche son valientes porque echan cuerpo a tierra bueno, o pie a tierra mejor dicho se van aproximando por esa paramera a los objetos y de pronto primero solo es uno una de esas especies de campanas y salen como acaban siendo como cuatro objetos que imagino que eso es lo que más les impresiona ahí en mitad de la noche sí, pero además fue así como lo está usted diciendo y además yo no sé si fui yo o fue cualquiera de mis compañeros que dijimos a la estira vámonos de aquí ya vámonos de aquí porque esto no es normal y llegamos al cuartel bueno, que era la Academia de Ingenieros en Gamonal en Burgos y llegamos pero vamos con un miedo en el cuerpo porque aquello no era normal y tuvimos gran problema a ver qué hacíamos si decíamos o lo decíamos siempre esto al final pues uno habla con nadie y ese alguien lo cuenta porque nosotros no fuimos el proceso a contar esto a nadie porque entre otras cosas ya pensábamos que podía ser motivo de moza y entendimos que podía serlo porque estas cosas hay mucha gente que no lo entienden y lo creen y lo va a creer y entonces pues pensábamos esto se van a tomar jóvenes pero tampoco éramos pardillos se van a reír de nosotros pero a nadie no sé quién fue José Empadre a lo mejor no está podido ser yo no lo sé a nadie lo comentó a alguien que se lo contó a un superior y ahí se rió toda la madeja pero bueno pues al final pues como usted dice para después decir que nos callásemos la boca y que si había pasado algo que no contásemos nada pues esta noche Manuel podremos escuchar algunos otros compañeros que iban en el coche que lo cuentan es que nos ha sorprendido mucho la exactitud del caso la rotundidad es un ovni oficialmente existe lo que no sabemos es que es y nosotros Manuel lanzábamos una encuesta y ya la dejamos descansar tranquilamente lanzábamos una encuesta esta noche que no sé cómo va exactamente Carmen ahora mismo pues vamos con esa encuesta la preguntará que eran las oleadas ovnis y experimentos militares son naves extraterrestres y por el momento el 61,8% de los votantes opinan que son naves extraterrestres Manuel si le pregunto a usted 35 años después lo que tuvieron enfrente en ese kilómetro 14 esos objetos usted con qué se quedaría un artilugio que le parecía terrestre físico o una cosa quizá procedente de otros mundos yo desde luego lo que le puedo decir es que algo que no entendí y que lo sigo sin entender pero si usted me permite aprovechando esa mamilidad yo desde hace 30 años que no veo ni hablo con nuestros compañeros que hicimos la milicia junio en la mili juntos y usted va a hablar con ellos saludos desde mi parte porque ya le digo no he hablado en 35 años con ellos pues Manuel vamos a hacer todo lo posible déjelo de nuestra mano para que haya un reencuentro si es posible o podamos revivir esa historia porque hay una cosa que nada ni nadie les puede quitar a ustedes 30 años después nadie ni el más crítico de los expertos ha podido dar una explicación oficialmente ustedes estuvieron delante de cuatro objetos volantes no identificados aterrizaron y nosotros estamos viendo que otras personas los vieron esa misma noche estaremos muy atentos don Manuel muchísimas gracias por abrir su corazón su sentimiento para un tema ya tan lejano pero tan importante un abrazo de todo el equipo muchísimas gracias muchas gracias un saludo buenas noches y claro que hubo hombre impresiona ¿no? porque esto no es hablar de Estados Unidos no es hablar de Roswell de la ARE 51 de cosas que están muy bien pero que nos quedan lejanas Javier que la gente puede decir bueno allí esto ha ocurrido en Burgos y ha habido silenciamiento militar y repito al día siguiente una persona en el pueblo cercano a Lerma Solarana es perseguido por el objeto idéntico y a las pocas horas estos objetos aterrizan dentro de un campo de tiro militar americano y español tú hablas de una nota militar yo tengo otro recorte ya sepia toda la prensa pueblo 9 de enero una semana después de los hechos esto es increíble pero pasó en nuestro país dice informa la capitanía general quizá por ver primero en nuestra historia una capitanía general informa de la veracidad del encuentro con cuatro ovnis aterrizados y quemando el campo de sus soldados pero que decía esa nota exactamente como era era exactamente así estado mayor central academia de ingenieros del ejército nota informativa confidencial fecha 4 de enero 1975 número 26 asunto posible visión de ovnis origen academia de ingenieros del ejército el día 1 de enero de 1975 a las 6.30 horas y viniendo a incorporarse a su destino después de disfrutar del permiso oficial los soldados de esta academia que viajaban en un mini 850 vieron aproximadamente a unos 500 metros al oeste del kilómetro 14 de la carretera de Burgos a Santander vieron como una nave en forma de tronco de cono muy achatado con una luz fuertísima de color blanco amarillento aterrizaba o quedaba en suspensión a unos pocos metros del suelo ante tal visión rara ya que no hizo ningún ruido y fue grande la velocidad del descenso los ocupantes del vehículo pararon bajándose del coche con idea de aproximarse para verlo de cerca una vez descendieron del coche vieron como se apagaban las luces de este primer vehículo y se encendían de forma sucesiva hasta cuatro estando encendidas las cuatro aproximadamente dos minutos estas luces potentísimas que irradiaban hacia el suelo estaban distanciadas entre sí unos metros no sabiendo decir si de este primer ovni salieron los otros tres o fueron descendiendo cada uno de ellos de una forma simultánea y rapidísimamente pues sólo vieron el descenso de forma parabólica del primero presos de nerviosismo y temor optaron por montarse de nuevo en el coche y reemprender rapidísimamente la marcha a su destino afirman también que otro vehículo automóvil que iba detrás de ellos paró a sí mismo a una distancia aproximada de un kilómetro y otro vehículo automóvil que venía en dirección Villarcayo Burgos también paró y que a juicio de ellos fue el que mejor pudo ver este fenómeno Villafría 15 de enero de 1975 el teniente coronel comandante militar aéreo un par de detalles importantísimos en la nota oficial había más testigos que tenemos hasta ahora tenemos que horas antes de ese primer día de enero de 75 en Villarcayo varios cazadores furtivos se encuentran con un objeto aterrizado que sale a gran velocidad y que dentro tiene un ser gigantesco que les amedrenta salen a la carrera dejándose hasta los cartuchos poco después todo el pueblo de Villarcayo ve el mismo resplandor que deja aquella figura aquel objeto en Quintanortuño el aterrizaje y la división de ese objeto cuando los soldados se acercan a él en cuatro partes al día siguiente una persecución muy cerca un hombre Carlos Izquierdo pasa una noche de terror con ese objeto muy próximo al suelo al día siguiente son los soldados de Bardenas Reales a quienes vamos a escuchar pero hay una sorpresa más porque nunca ha ocurrido primero nadie les ha llamado que es increíble y no han vuelto a hablar esta noche también otro de los ocupantes de ese coche quizá el más audaz o el que tenía ganas de llegar hasta la misma luz repetimos vías por una cosa muy importante la contadora Javier Sierra Carmen 27699 palabra clave Milenio espacio vuestros mensajes si nos escribís a través del móvil milenio3 con número arroba cadenaser.com si nos queréis mandar un mail donde os podéis explayar más además nos cuentan muchos avistamientos online ahora vamos con ellos y también para dejar vuestra opinión en www.cadenaser.com porque hay un llamamiento esto le gusta mucho a Javier y esto yo creo que es importante utilicemos la radio y los medios para esto es un llamamiento porque han pasado 35 años pero los testigos siguen ahí y hay un detalle en esa nota militar del 15 de enero del 75 que acabamos de escuchar muy interesante los testigos los cuatro soldados que iban en ese coche ven otros dos vehículos en por un lado en la carretera que une Burgos con Santander y muy cerca en una carretera que se ve al otro lado del campo donde estaban posados estos objetos en el digamos en el camino hacia Villarcayo entre Burgos y Villarcayo ven un segundo vehículo por lo tanto hay por lo menos dos vehículos más al menos dos testigos más que esa noche de 1975 vieron estos objetos y nunca han dado su testimonio el llamamiento es para ellos si están escuchando este programa si por alguna razón les llega a su conocimiento bien a través del podcast o porque a alguien que nos está escuchando ahora se lo hace llegar por favor que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente porque nuestra voluntad es la de reconstruir este episodio auténticamente histórico la noche en la que los ovnis sin duda estuvieron sobre nuestro suelo patrio mencionábamos al comandante se imaginan un comandante de la capitanía general de Burgos yendo con los soldados después de someterles a ese interrogatorio uno a uno a la toma de muestras al lugar de los hechos ellos calculan donde estaban los ovnis y aparece esa huella calcinada niños del pueblo de Quintanortuño el más próximo acudieron también entre los militares para observar aquel prodigio pero ese comandante llorente hizo unas declaraciones que estaban en el archivo de Antonio Rivera y que ha recuperado Javier Sierra y que son una joya Radio Nacional de España Bilbao 1975 comandante llorente explicando como no era ninguna fábula como había habido esa investigación como había encontrado una extraña mancha en mitad del terreno ojo 20 años después en los informes oficiales alguien pretende decir que en ese lugar no había nada de nada aquí vamos un poco también hacia el viaje del tiempo o a la máquina del tiempo año 75 comandante Francisco Llorente Tova preguntamos ahora al comandante Francisco Llorente Tova de la Academia de Ingenieros de Burgos donde cumplen su servicio militar estos muchachos han efectuado posteriormente alguna investigación sobre el terreno pues investigación más que nada llevado por la curiosidad pues fuimos me acerqué sobre la zona donde ellos creían a ver este fenómeno raro nos acercamos y estuvimos viendo el terreno a la altura de la posibilidad de ver sobre el terreno algo de lo que nos delatara la presencia de esta cosa rara fuimos a verlo y nos encontramos con unas manchas quemadas allí que pueden ser quemadas por cualquier cosa pero una longitud aproximadamente de la mancha de unos 4 o 5 metros realmente a la altura donde ellos creían haber visto esto una cosa quemada sin dar de mayor importancia y que puede haber sido desde luego sin genero de duda producido por cualquier otra cosa ajena a lo que estamos tratando a la visión que han tenido estos soldados de este fenómeno raro pero como veréis amigos ya hay como una especie de sensación en el comandante de quitar hierro al asunto era una mancha pero era cualquier otra cosa nosotros vivimos una experiencia bien curiosa en el bar Carlos que es el último edificio antes del lugar donde aterrizó el ovni la vamos a contar en la vuelta es una de esas experiencias bueno pues inauditas pero que nos dan más pistas más claves de qué pasó en aquella paramera helada el día 1 de enero del 75 en el caso más importante quizá que ha habido de ovnis por lo físico y por sus huellas en el terreno en nuestro país estábamos Javier y yo ya medio calados por la niebla y el bar Carlos siempre en bueno también estaba en la época por supuesto el último edificio y dijimos vamos a entrar con los recortes a ver qué ocurre y ocurrieron cosas como están ocurriendo cosas en el 76 27699 porque están llegando yo no sé si opiniones o muchos casos está llegando de todo opiniones y casos nos decían por ejemplo que han pasado varias veces por la 623 y que no sabía nada de todo esto José Manuel decía que a veces piensa que son afortunados los que han vivido un avistamiento después de escuchar a estos testigos y el terror que pasan ya no tanto Hugo desde Perú nos informa que los ovnis aparecen a las bases de nuestra fuerza aérea y hasta hubo un T un intento de derribo nos comentaba hombre y entrevistamos a ese capitán aquí en este programa que disparó contra un ovni Ricardo cuando era joven estando en compañía de mis padres divisamos un objeto en el cielo que hacía movimientos rarísimos y de repente la luz del pueblo se fue quedándose este a oscuras hasta que ese objeto desapareció siempre me han dado más miedo los humanoides que cualquier aparición los espíritus al menos son muertos pero seres que vienen de otros planetas que quieren de nosotros bueno dice muchas evidencias el espíritus muertos desde Madrid es su opinión a París que nos decía que le da la impresión de que las modas tienen mucho que ver con el fenómeno ovni aunque también considero que mucho secretismo por parte de las autoridades en los casos más claros Daniel Ferruz yo también pude vivir esa luz pero el miedo nos pudo esto nos pasó en los monegros sitio habitual ¿no? hombre los monegros a ver si es un caso clásico del año 69 en los monegros bueno volvemos os contamos muchas cosas y lo que nos pasó dentro del bar Carlos por supuesto vamos con una mini agenda antes de esa cosa dramática del sonido hablando de cuarto milenio de milenio 3 y del sonido y de lo que para él significa para el granja Michel Yard que pongamos su música ahí es nada 24 temas que se utilizan sobre todo en milenio 3 pero también en cuarto milenio de todo tipo hay un CD sobre música cósmica y otra sobre música del misterio así que nada y además podemos decir que lo hacemos casi altruistamente y que lo hacemos pues para que sea un buen regalo ya era hora decían el calero ¿no? de esta música importante tenerla bueno nos lo ha pedido mucho además pues ahí está música de la nave del misterio pues mira un regalo de navidad que seguro que más cosas está muy bien más cosas día 18 jueves eso es el jueves 18 de noviembre a las 6 y media de la tarde en el salón del museo de la biblioteca nacional va a haber una charla se va a proyectar además el documental vida y obra de Feli Rodríguez de la Fuente y bueno Iker vas a estar allí junto a la familia estás invitado para luego hablar de este gran personaje gran amante de los animales si se va a poner unas cosas que hicimos sobre Feli y el lugar es maravilloso la entrada es libre podéis acudir si alguien tiene alguna duda damos las vías de contacto en IkerGiménez.com o en la fundación Feli Rodríguez de la Fuente pero en el fondo va a ser hablar de cosas no muy conocidas por lo menos por mi parte del misterio que tiene este ser absolutamente para mi si cósmico y sobrenatural y gran maestro como no ha habido otro en el mundo contaremos cosas que tienen que ser escuchadas creo yo por quien le guste eso lo profundo del misterio de un hombre que se adelantó a su tiempo Félix un documental un debate y algunas cosas que estamos investigando sobre él y con su familia yo creo que va a ser impactante estamos aproximándonos mucho al gran mago de Poza de la Sal que lo apunten 18 de noviembre jueves 6 y media de la tarde Salón del Museo de la Biblioteca Nacional de Madrid y más cosas me dice Guillermo León que es que yo no controlo nada de eso pero que Twitter que es este sistema de mensajes cortos yo es que soy ya un yo me quedé en Quintana Artuño twitter.com barra nave del misterio creo que es así lo comprobáis porque es un canal donde está poniendo todas las noticias importantes por ejemplo estas para estar informados al mismo tiempo de la web por supuesto y crejemines.com así que en Twitter también nave del misterio con muchísimos seguidores y que no era mito que no era mito he recibido una aluvión de mensajes sobre ese blog misterioso ese blog extraño ese blog llamado la nave de la moda tiene algo que ver de verdad con el equipo de Cuarto Milenio estoy intentado de decir que no no tiene nada que ver o que sí bueno pues sí lo hace Carmen es un experimento un poco magic fly también ¿no? el experimento sí es otra otra de mis aficiones de siempre de siempre pues sí de siempre y así también estoy en contacto con la gente que me ha hecho muchas preguntas se lo agradezco y que desean conocer un poco más de mí de las aficiones de la nave del misterio y de la nave de la moda pues ahí lo tienen oye y en una semana miles y miles de visitas solo por mencionarlo aquí muchas gracias cosa que es increíble Santi ¿has entrado en el blog? pues no todavía no pues ya está ya está la nave de la moda pues ya sabes que el lunes a recoger el fin ¿por qué? porque también hay misterio ¿es posible? pues sí que hay misterio y tanto que hay misterio ya lo veréis en fin nuestras recomendaciones nuestra agenda ¿por qué? pues porque ahora nos ponemos un poco crudos Noel, coque, cambiamos ¿eh? la sintonía y nos marchamos algo más desagradable que tiene que ver con la historia de la semana pasada evidentemente pocos programas ¿no? con este impacto que es de lógica claro cuando estás hablando de esta psicofonía famosa y sigue la investigación tenemos más datos sigue la investigación y seguimos haciendo el llamamiento si alguien estaba en esa casa de un matrimonio de médicos donde se grabó esa psicofonía de 10 minutos con una pausa en el centro que yo he podido escuchar íntegra y esa otra que yo no he podido escuchar y que existe de 20 minutos por favor pues estamos dispuestos simplemente a investigar creemos que debe ser contada esta historia primero porque es muy compleja porque realmente es tan rara que en mi opinión la balanza está a la mitad o verdad o fraude sinceramente hay posibilidades en ambos sentidos hoy mismo hemos recibido una llamada importante con archivos de Germán de Argumosa pero estamos viendo un montón de material y de cosas yo se los prometo una cosa lo que yo reciba lo contaré yo no me guardo nada para mí mismo por una cosa muy sencilla porque soy un periodista oiga antes de cualquier cosa y tengo un deber sagrado con este micrófono amarillo que no solo es quien nos paga Santi y Carmen sino a quien le debemos muchas cosas por ejemplo tener a cientos de miles de amigos pues pendientes o bebiendo lo que contamos yo me debo a vosotros también cualquier información así como yo la comparto yo la cuento si no de clase de periodismo hacemos que son cosas desagradables sí pero esto es un programa de misterio no todo es agradable resulta y quiero dejarlo muy claro además porque sin ningún tipo de malicia más bien al revés mucha gente muchos investigadores jóvenes y otros no tan jóvenes han estado investigando intentando saber qué podía ser esto de las voces de la gran psicofonía del infierno he estado hablando con mucha gente estas semanas yo no tenía ni idea si no es por el gran Diego Marañón nuestro querido amigo que ahora aparecerá por aquí de todas las polémicas que había porque no tengo tiempo y tampoco soy muy ducho y no estoy en las polémicas que existen hoy en día pues sobre todo vía internet y además yo pienso que la inmensa mayoría de las cosas pues están al margen de lo digital pero que también son importantes por supuesto y en buena lid repito en buena lid mucha gente estaba investigando y muchos creían pero esto no es para descartar a nadie mucho menos sino para mover los puntos sobre las ideas porque nos ha llegado este documento ahora yo no lo tenía yo no lo tenía tú recordarás Santi la semana pasada cuando escuchábamos esos sonidos terribles que pusimos ocho fragmentos duplicados yo repito que pasé una malísima noche en Villarcayo recordando la psicofonía entera que investigaremos investigaremos quiero volver a agradecer a los muchachos de la otra frontera pues todo su esfuerzo ellos también siguen investigando y lo bonito es que se han abierto vías paralelas y a mí me da igual quien llegue a la conclusión o no si lo importante es que el público sepa cosas de esa psicofonía que para Germán fue tan importante bueno hace unos meses pensó que los sonidos de cerdos matanza de cerdo podían estar implicados en la consecución de esta psicofonía os acordáis fue una de las teorías y todo esto surgió porque en el programa medianoche tantas veces comentado en el túnel del tiempo y en este mismo programa durante años de Antonio José Ález se hizo una grabación terrible con Mariano Revilla nuestro querido amigo Mariano Revilla jefe de producción de la cadena SER de deportes y toda la vida aquí él nos comentaba un día que se salpicó hasta el micrófono hasta el nagra perdón hasta la cinta abierta grabando la matanza de un cerdo bueno pues la memoria popular la leyenda lo que sea interpreta que que puede ser la psicofonía de Germán de Algumosa algo hecho con matanza de cerdo yo pensé hasta que no escuche de nuevo los archivos sonoros donde está esa noche de Antonio José Ález que yo recuerdo perfectamente casi siendo un niño escucharla y ser de lo más horrible que he escuchado nunca podré comparar lo he hecho y yo creo personalmente que no tiene nada que ver nada que ver creo que los sonidos de la psicofonía de Germán vienen de otro lugar sean fraudulentos o no son muy terroríficos muy terribles y no tienen que ver con la muerte en vivo que es la matanza de un cerdo explicó Antonio José Ález en su día año 79 que cuando se hicieron se hicieron estos experimentos sonoros estas grabaciones no se mató al cerdo los profeso para hacer la grabación simplemente se acudió a un lugar donde había matanza de cerdo lo que pasa que es muy desagradable y estas son de esas cosas que no dan audiencia sino al revés os lo aseguro porque ahora mucha gente va a desconectar porque es lógico pero esto es el sonido de la muerte y lo presentaba mejor Antonio José Ález que yo indudablemente pero es un sonido que se repite cada día y se repite en cualquier lugar en un matadero en un matadero si ponemos un grabador tenemos el sonido de la muerte y es terrorífico que no se quiere escuchar o se tapen los ojos o los oídos no quiere decir que no exista Alés era un sabio del sonido quiso impresionar a su audiencia y supo perfectamente que el sonido sin imagen es mucho más terrible porque incluso divides lo que es la imagen de un cerdo tú estás escuchando simplemente el estertor de la muerte y eso lo hace mucho más impresionante lo ponemos de verdad sabiendo que no pasa nada por desconectar la radio lo mismo que es muy desagradable pero como documento histórico gracias a Ramón Álvarez gracias a Ramón Álvarez que creo que tiene el mayor archivo de medianoche que hay en España yo le impliqué también en esta investigación porque no es algo nuestro personal sino oye todo el mundo que podamos conseguir cosas de la psicofonía adelante Ramón Álvarez ha estado peinando sus archivos en Lérida uno a uno y dice y que le he encontrado las grabaciones de la famosa matanza del cerdo de Antonio Gossiales escúchalas no tienen nada que ver porque es la realidad con la grabación de Germán Dalgumosa ahí está para intentar por lo menos poner una pica en Flandes y saber por donde van las investigaciones creo que se puede eliminar la teoría de que se utilizaron sonidos de cerdos para hacer la grabación simplemente dicho esto es un fragmento Antonio Gossiales final de los 70 la matanza del cerdo el sonido de la muerte vamos a escuchar el sonido de la muerte el sonido de la muerte de un animal es una muerte que hacemos muy frecuentemente y en una determinada época del año en el otoño esta muerte se convierte en casi casi un ritual un ritual que suena muy desagradablemente van ustedes a escuchar gritos y van a escuchar el gotear de la sangre no es una persona es un animal es un cerdo y la pregunta que yo les hago y no voy a dar ninguna respuesta es ¿sufre el animal? ¿se da cuenta de que muere? juzguen ustedes mismos y eso se lo coge en la joven claro esta vez no siento la de uno ahí arriba cortale 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 nos llevamos el sonido porque era mucho más largo evidentemente y con más fragmentos y más cosas terribles pero ahí está ¿por qué es importante? y no queremos hacer sufrir más a las personas primero porque es la muerte y es verdad y no podemos frivolizar con esto la muerte de alguien que es herido en la guerra imagino que es algo parecido y que muere solo igual ahora mismo en un campo de batalla de algún lugar que nadie vigila pero es verdad que tiene yo poco que ver con los sonidos, el tipo de sonidos también a otro nivel terroríficos que escuchábamos en la grabación de Germán de Argumosa esta era la famosa grabación de Antonio José Alés y la ponemos para descartar hipótesis simplemente y no la dejamos más porque es así de desagradable y así de... como tantas cosas ocurren todos los días cuidado y no vemos y no queremos ver no, la verdad es que el sonido no lo conocía y es impresionante y desde luego ya quitando el sentimiento y poniéndote en una perspectiva absolutamente fría y objetiva no, no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de esos elementos de esas capas superpuestas que de alguna forma se oían los chiquidos de niñas por ejemplo que se oían perfectamente y que eran humanos no era esta sensación del morir de un animal que es terrible no, no, esto tiene una intensidad y una cualidad propia y desde luego esta grabación y yo creo que ninguna parecida se han participado de lo que son esas psicofonías que mal cuerpo deja esto, que mal cuerpo deja esto Alés era un maestro pero estas cosas yo creo eran brutales también pero él lanzaba una pregunta de lo que ocurre en la sociedad moderna de esos animales él se preguntaba después no lo vamos a escuchar pero se preguntaba después si el animal que va en fila hacia el matadero yo no me voy a meter en polémicas porque siempre se critican las mismas cosas que si los toros, que si tal bien, pero el animal que todos los días va en matadero para que todo el mundo coma y está en la fila y está viendo que llega si era consciente o no de que llegaba a la muerte o no escuchando los sonidos de otros se hacía una serie de preguntas Alés en esa época estaba en plan reflexionando es verdad que no queremos escuchar ciertas cosas y él se dedicó a poner esos sonidos experiencia dura pero que yo creo Carmen igual que no tiene que ver como habían pensado muchos al ser un documento antiguo que eran las voces de cerdos creo que en mi opinión no se parecen en nada no se parecen en nada y fíjate, viene bien esto no es maltrato animal porque esto es la matanza que se ha hecho en los pueblos de siempre, de toda la vida para hacer los chorizos las morcillas los jamones lo de siempre ahora se sigue haciendo en muchos pueblos también y como bien decía Sikker en los mataderos es súper desagradable a mí me pone el mal cuerpo a todo el mundo y el hacer daño a los animales todavía más pero me viene al pelo porque ha salido hoy una noticia sobre el maltrato animal por fin por fin a que maltrate a un animal va a tener pena de cárcel de tres meses a un año qué pena que haya llegado esto ahora y no a los que ataron a la perrita al parachoques bueno pues sí pues mira pero para los que pretendan atar muchas perritas a los parachoques o quemarlas o colgar a los galgos de los pinos bueno pues que se lo piensen dos veces a partir del día 22 de diciembre se considera delito el daño injustificado a los animales de tres meses a un año de prisión y por favor que paguen esa prisión pues me parece una noticia traída al pelo con una idea desagradable que nos pone un mal cuerpo horrible que yo entiendo como mucha gente y hemos escuchado 20 segundos el corte eran 4 minutos el corte eran 4 minutos con luego unos comentarios de Alex o sea que imaginaos el mal trago mucha reflexión también uno se vuelve vegetariano imagino ¿no? después de escuchar esto pero el hombre siempre ha sido también cazador ahora este sufrimiento es lógico en fin muchas cuestiones que Antonio José Ález maestro de la radio deslizaba a través de este mismo micrófono lo que es la vida pero que tiene poco que ver con la psicofonía del infierno en nuestra opinión en la vuestra bueno pues comparar los sonidos de la semana pasada que han batido todo tipo de récords en internet compararlos con esto yo creo que tiene poco que ver y seguimos esperando datos y clarificando cosas y si nos equivocamos lo diremos queremos llegar al fondo de la cuestión de esa psicofonía que al parecer mató a una persona de 40 años llamado Juan año 85 o principios del 86 cualquier ayuda buena es antes del túnel del tiempo vamos con unos mensajes para quitarnos este horrible sonido de la mente bueno nos siguen llegando mensajes sobre los objetos volantes no identificados nos decían me creo lo que está contando este cazador en el programa de hoy ya que yo también vi junto a mi mujer y primos hace cuatro años en la playa de Torredembarra en Tarragona un objeto que vino de mar adentro y se quedó firme y desapareció hacia arriba haciendo estos movimientos de zig zag o cruz a una velocidad increíble Jonathan nos dice que vive en Bruselas que él fue testigo de la ola ovni de la oleada ovni de los 90-91 desde entonces creo mucho en la vida extraterrestre un saludo desde Bélgica José de Madrid los ovnis no pueden ser ingenios humanos si así lo fueran como es posible que los aviones actuales no sean capaces de hacer esas maniobras Marcelo Fernández nos comentaba vosotros sabéis si estoy o no equivocado pero me da la sensación de que los ovnis tienen predilección por los militares es por las guardias que les dan más oportunidades de verlos porque son los casos más publicitados por su credibilidad a saber un saludo a todo el equipo una vez viniendo de San Cugat a las 4 de la mañana con el coche me persiguió un foco de unos 45 centímetros de diámetro con círculos concéntricos y de color blanco Raquel nos decía que siempre le han aterrorizado las historias de humanoides pensar que vienen a observarnos quizás tranquiliza más pensar en experimentos militares Lueses de Zaragoza una noche de 1988 se vio aterrizar en una gigantesca nave iluminada por cientos de luces al acudir al lugar donde aterrizó no había absolutamente nada o sea sigue llegando cada vez que abrimos es bonito esto el umbral de los ovnis vamos a ver como va la encuesta me interesa mucho saber el resultado de la encuesta aparece la marea de casos de historias si a esa chica que escribía le impresionaba el tema de los humanoides a mi siempre me ha impresionado también recuerdo cuando he soltado yo esa exclamación ese caso es que es impresionante Peral de Arlanza los tres chicos tienen varias observaciones van en un 5.200 van por las carreteras entre Burgos y Palencia están absolutamente solos en la carretera secundaria y con esta música que pone Noel de Pink Floyd viene al pelo es una esfera no olvidaré nunca esa descripción que serían en los periódicos en la carretera del norte una esfera como un pequeño sol en mitad de la noche y un individuo como de unos 2 metros con los brazos en jarras el pelo parecía ondear largo muy alto y aunque no se veía la cara porque era una sombra les seguía mirando ellos siguen con el coche pasan una loma parece que ha desaparecido todo y cuando llegan cerca de la finca pinilla de nuevo la esfera y el ser en distinta posición observándoles encuesta muchos oyentes y que nos dicen que sí que es peor el sonido que incluso la imagen vamos con la encuesta la pregunta era que son las oleadas ovni y las respuestas experimentos militares o naves extraterrestres pues gana esta última opción con un 62,2% interesante túnel del tiempo abrimos nuestras puertas hacia el pasado hacia lo dimensional vámonos al que fue el juicio del siglo alternativa 3 era un episodio más un capítulo de una serie de mucho prestigio en inglaterra que se llamaba informe científico medianoche en que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides esta noche mágica la cruz del diablo de Gustavo Adolfo Becker el metal se está fundiendo quien dice que pronto se convertirá en algo así como plástico concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente el túnel del tiempo hay que decir aquello de que que buenos eran los Beatles se van a cumplir 30 años de la muerte de John Lennon temazo para que nos cuentes historias Santi historias de los Beatles hay muchas muchas haremos un especial ¿por qué no? historias de los Beatles que tiene mucho que ver con esta historia conectamos con San Vicente de la Barquera Diego Marañón buenas noches hola Iker buenas noches ¿qué tal? ¿por qué una canción para empezar? pues porque no es una canción cualquiera se trata de Helter Skelter un sencillo de álbum blanco de los Beatles publicada en 1968 y que el protagonista de nuestra historia el preso B33920 de la prisión estatal de Corcoran en California tomó como base y tomó como la interpretó a su manera para cometer o para instigar un crimen atroz que ocurrió el 9 de agosto de 1969 el gran crimen que acabó con el sueño americano lleno además de misterios Santi en alguna ocasión ha contado una de las visiones de Sharon Tate antes de morir y yo creo que es uno de los documentos aquí escuchándonos en este estudio que más me han impresionado de visión vamos a recordarlo luego claro que sí porque es que pasaron muchas cosas pero antes una pequeña joya un maestro que ya ha aparecido en el túnel del tiempo Diego y que nos da paso era el hombre que informaba a España de lo que pasaba en el país de las barras y estrellas y desde luego el caso de este crimen y de este preso llamó toda su atención si en 1966 televisión española abría sus corresponsalías por todo el mundo y en 1968 se iba hasta Nueva York Jesús Hermida donde estuvo 11 años allí envió varias crónicas que se emitieron en los telediarios en informe semanal y entre ellas estaba esta del año 1971 quisiera mostrarles a ustedes hoy un rostro que a estas horas ya es mundialmente conocido el de Charles Manson para la revista Charles Manson es el hombre más peligroso de cuantos existe vivo naturalmente un poco de sensacionalismo ¿verdad? lo malo es que el fiscal del distrito de Los Ángeles tiene de Manson una opinión muy parecida a la que mantiene esta revista ahora me gustaría que se fijasen ustedes en lo más particular del rostro de Manson según dice sus ojos no son ojos naturalmente claros y serenos como los del Madrigal sino según cuentan también son ojos hipnóticos y por si fuera poco Manson ha añadido al poder de esos ojos hipnóticos algo en su frente una X de sangre pero ni los ojos ni la X han conseguido que una de sus compañeras cediera a la tentación de callarse lo que sabía una de sus compañeras ha puesto a Manson en el CEP pero Diego no era una X realmente era una esvástica ¿no? si originalmente en una esvástica se convirtió justo al poco tiempo de producirse esa primera marca que en realidad sí que cuando Hermida lo enseñaba en la portada del número 61 de la edición americana de Rolling Stone que era a lo que él se estaba refiriendo sí que aún todavía era una primigenia una primigenia y quizá el titular de la revista era impresionante era reportaje especial Charles Manson la increíble historia del hombre vivo más peligroso cobertura del apocalipsis decía Rolling Stone y resulta francamente curioso Diego escuchar a Hermida en aquel año lejanísimo casi 40 años han pasado y describe o hace alusión a ese hipnotismo que parece que siempre desde el momento de los crímenes hasta hoy mismo ha envuelto la efigie de Charles Manson sí Charles Manson desde luego desde el principio fue una persona vamos a decir especial por no decir algo más desagradable un desarraigado un indeseable una persona que a los 35 años había pasado ya 17 en prisión y que tuvo una infancia terrible y que desde hace un montón de años continúa en el departamento de correcciones y rehabilitación de la prisión estatal de Córcoran en California al final del túnel si quieres hablamos de cuál es el estado actual de este preso que creo que varias veces ha pedido la libertad 11 bueno ahora se va a hacer una película sobre su vida sí ha tenido 11 revisiones de la condena en todas ellas se la ha denegado por su actitud hacia el tribunal una actitud chulesca una actitud altiva en la que no se arrepiente de nada y la próxima vista para para evaluar esa posible libertad condicional va a tener lugar en dos años en 2012 vamos a hacer una pequeña prueba que armen a nivel de internet que mide perfectamente el estado de las cosas de la popularidad de las cosas si ponemos Charles Manson en los buscadores más habituales que nos sale nos salen 963.000 páginas que hablan sobre Charles Manson o por lo menos contienen su nombre en imágenes estaríamos hablando por ejemplo de vídeos que hay unos 8680 vídeos muchos de ellos son documentales otros hablan por ejemplo de los juicios o sea un millón de páginas sobre claro la gente dice un asesino no porque se confunden las cosas porque él fue un inspirador en todo caso antes de saber lo que ocurrió Santi aunque sea en un minuto porque muchos amigos jóvenes se incorporan a Milenio 3 y no tienen por qué saber este sonido que está poniendo aquí Noel es terrorífico de fondo pero le va al pelo a la visión que tiene Sharon Tate la bellísima Sharon Tate mujer de Roman Polanski que luego será brutalmente sacrificada por esta panda de locos la familia Manson tenemos un libro en casa que se llama Manson simplemente una investigación y el libro lo empiezas a leer y da pavor hoy parece que todo está muy sabido da pavor hoy y vais a escuchar algunas de las criminales como lo cuentan con que frialdad es una maldad es como lo de Germán de Argumoso y la psicofonía o sea cosas que expresan maldad no sabemos que son pero expresan maldad Sharon Tate tuvo visiones en su casa un poco antes yo no sé si varias o una que le marcó profundamente Santi no fue una y además hay constatación porque era una anécdota que efectivamente ella la comentaba de una forma de hecho hizo alguna indagación por si en su casa se había cometido algún tipo de crimen y siempre lo achacaba decía que era su fantasma y lo había comentado en fiestas lo había comentado con amigos pero no como algo no lo había percibido como una premonición sino como una visión inquietante en aquella época ni siquiera era mujer de Román Polanski de hecho estaba viviendo con Jay Sebrin que fue otro de los asesinados en esa época Jay Sebrin era un famoso peluquero tuvieron un largo romance Sharon Tate y él llegaron a convivir de hecho Sebrin para hacernos una idea es el autor del peinado de Jim Morrison en el que le podemos ver en todos los álbumes pues esa idea de esa melena pues se le ocurrió a este buen señor y una noche estaban ambos en la cama durmiendo como pasan miles de veces especialmente en un verano californiano pues sintió calor sintió sed y decidió bajar a la cocina a beber un vaso de agua y en esos estados curiosos que están en la antesala del sueño mientras bajaba por la escalera vio una figura apoyada en la barandilla justo en el piso bajo un bulto al principio creyó que era cualquier cosa una maleta pero cuando se fijó se le pusieron los pelos de punta porque era una figura ensangrentada de una mujer embarazada que tenía evidentemente por la profusión de sangre y por donde y de donde procedía el cuello cercenado y la cabeza envuelta por una especie de tela o capucha y un cordón rodeándole el cuello es curioso porque se le debieron si es una premonición parpadeó y no lo volvió a ver o sea no llegó ni a bajar la escalera y ya no estaba una visión extraña pero si es una premonición la verdad es que juntó los destinos finales de las dos personas que estaban durmiendo en aquella casa porque ella misma la noche fatídica murió embarazada degollada y con un cordón rodeándole el cuello y no con una tela o capucha pero su pareja en aquel momento que dormía unos metros más arriba sí que apareció en las mismas condiciones con una tela envolviéndole la cabeza en esa casa se produce el infierno porque llegan estos individuos la familia Manson una especie de escuadrillo de la muerte al final Diego a día de hoy podemos saber vamos a escuchar a Manson ahora hablando precisamente de las inscripciones que dejaron en las paredes que sentido tenían pero él era el instigador él ordenó realmente a esta gente a hacer el crimen bueno al menos por eso se le condenó aunque él siempre lo ha negado sobre todo últimamente a lo largo de los años él ha ido reafirmándose en su idea de que los asesinos actuaron por su cuenta de que él solamente digamos era el líder de ese grupo de la familia pero que en cualquier caso los actos que ellos cometían eran responsabilidad exclusivamente suya hay dos pintadas en la casa cuando masacran a este matrimonio y a las personas que están ahí que dan un mal rollo impresionante se puede decir así por lo que hemos hablado a lo largo de la noche lo auténtico no necesita de muchas florituras palabras como pig cerdo mira que viene al caso de lo que hemos puesto antes pig cerdo o helter y skelter pintado en sangre en algunos puntos de la casa escuchamos ahora Diego a Charles Manson desde la prisión en unas declaraciones porque eligió helter skelter precisamente y eso fue una incógnita una clave y quien quiso implicar el mundo de los beatles en todo esto si el escucho helter skelter en el álbum blanco de los beatles y lo reinterpretó a su manera en realidad helter skelter se refiere a una atracción de un parque de atracciones una especie de tobo en espiral pero lo interpretó bueno pues como una especie de visión profética en la que se hablaba del fin del mundo del levantamiento por parte de la raza negra de que la raza blanca iba a ser aniquilada y de que al final bueno una especie de conjunción extrañísima habría cinco ángeles cinco jinetes del apocalipsis que serían los cuatro beatles y el mismo como ves es una teoría absolutamente rocambolesca y si en las paredes de la casa apareció esta inscripción helter skelter yo digo si vas a hacer algo deja algo sucio tal y como te he enseñado si vas a hacer algo hazlo bien y deja algo sucio deja alguna señal que les permita saber que estuviste allí que tengas un buen día hubo una serie de muertes que se pueden contar en titulares Diego esa noche de autos estas personas irrumpen enloquecidas se habló de una especie de comuna hippie luego comentaremos eso del rancho de la muerte donde vivían donde estaban ahí en sus extraños rituales que ocurre en esa casa bueno lo que ocurre en esa casa es absolutamente espeluznante una serie de integrantes de este grupo liderado por Charles Manson entre ellos bueno podríamos citar a Charles Watson a Linda Kasabian que al final sería quien le delataría en el juicio a Patricia Krenwinkel y por ejemplo Susan Atkins aparcaban un Ford un Ford amarillo a la puerta del 10.050 de Cielo Drive en California y allí en la mansión que Roman Polanski había alquilado solamente unos meses antes y en la que se encontraba su mujer por aquel entonces Sharon Tate y unos cuantos amigos en una reunión bueno toda esta gente asalta literalmente esa casa y empiezan a masacrar a todo el que se encuentra por el camino entre ellos entre ellos una de las víctimas es Abigail Folger por aquel entonces contaba 25 años y era la heredera de una gran fortuna acabó cosida a puñaladas por Patricia Krenwinkel Patricia Krenwinkel era una de las integrantes una de las chicas vamos a decir de Charles Manson hoy tiene 62 años es la mujer que lleva más tiempo encarcelada en el sistema penitenciario de California y tenemos un corte donde cuenta su participación y como acabó con la vida de esta chica lo que sucedió fue que comenzaron a pelearse empezó una pelea entre Tex y aquel hombre Jai Sebrin y él le disparó todos los demás llegados a aquel punto comenzaron a estar realmente asustados y aterrorizados y lo que pasó entonces fue que intentamos atarlos a todos y mientras intentábamos atarlos a todos Abigail Folger perdió el control y se escapó yo corrí tras ella con un cuchillo en la mano y salimos por la puerta trasera hacia el jardín y yo comencé a acuchillarla la tumbé y la acuchillé recuerdo que me decía que ya estaba muerta estábamos bloqueados era algo como vale, vale tiene que ser así quiero decir que éramos como robots como algo que teníamos que hacer cuando regresé al rancho y salí del coche Charlie se acercó y nos preguntó qué tal había ido aquella fue la primera vez que yo le miré y le dije Charlie eran muy jóvenes 3 y 46 minutos la historia del juicio del siglo qué frialdad qué terrible frialdad en esa asesina que apuñaló repetidas veces a otra persona ¿por qué? ¿qué motivo había detrás de todo esto? hay un dossier que tiene Carmen en la mesa periódicos españoles el impacto es brutal y se habla de locura hippie LSD satanismo ataque al sistema de vida de Hollywood de las estrellas mazazo increíble mira, sobre esta mujer que hemos escuchado en el año 2008 pide por última vez que por favor la saquen de la cárcel tiene un cáncer cerebral en un nivel terminal y de nuevo el juzgado deniega que no hay razones humanitarios porque ellos tampoco tuvieron ningún tipo de razón al asesinar a todas esas personas con lo cual esta mujer sigue estando en prisión todos tienen cadena perpetua incluido Charles Manson que fue condenado a pena de muerte pero luego al final se la conmutaron por la cadena perpetua hay un montón de imágenes seaker donde se habla de la pesadilla donde se habla de hipnosis de LSD en los asesinatos contra Manson y sus discípulas en los juicios la última aparición de Manson donde le vemos con apenas 55 kilos de peso durante el juicio ya tenía esa especie de X esa marca que se había hecho en el entrecejo vemos también algunas caras algunos rostros de Manson completamente ido como si estuviera loco o eso era lo que quería hacer entender un loco hipnotizador Santi a día de hoy que tesis oficial hay detrás de este asesinato que es quizá el más célebre del siglo XX asesinato ritual ¿por qué? vamos a ver es muy complejo pero vamos a intentar resumirlo Manson está preso con cadena perpetua porque es el responsable absoluto de lo que sucedió es un hombre era bueno supongo que seguirá siendo tremendamente peligroso para hacernos una idea estamos hablando de un individuo prácticamente analfabeto sin un gran atractivo físico menudo con un historial delictivo abrumador que llega con toda la frialdad del mundo a la California del verano del amor y de los hippies a medlar en ese ambiente porque ve que para sus cualidades con toda la frialdad es un sitio donde él puede poner en práctica algunas cosas que ha ido aprendiendo con el paso del tiempo pero ¿por qué encarga la mutilación masacre de una mujer embarazada como Sharon Tate? ¿qué se perseguía? ¿cuál era la motivación profunda de ese acto en concreto? la motivación profunda de ese acto en concreto es tan demencial como provocar el fin del mundo es decir él con el paso de un par de años que reúne a un grupo de seguidoras y un puñado de seguidores la proporción era de 4 a 1 entre hombres y mujeres en aquel grupo se declara profeta y anuncia el Helter Skelter que es como él denomina el fin del mundo para eso tiene que haber una guerra de razas entre los blancos y los negros de los Estados Unidos y como todas las guerras tiene que haber un casus belli tiene que haber un suceso que conmocione y provoque ese enfrentamiento entonces no solamente es el ten en cuenta que el caso de la casa de Sharon Tate es el tercer suceso violento en el que está envuelto la familia Manson antes habían matado a Gary Hingman un profesor de música y es el primer sitio donde dejan marcas de sangre para intentar inculpar a los Panteras Negras un grupo de radicales negros y que se empiece a pensar que es un acto de violencia racial automáticamente pasan a asesinar al matrimonio la Bianca el marido es apuñalado con un tenedor repetidas veces es bastante y también dejan esas pintadas de cerdos etc pero ahí si se sabe que Manson por lo menos ató al matrimonio por lo menos estuvo en la escena del crimen y luego mandó asesinar al matrimonio y la Bianca y a Hingman estuvo estuvo en el no solo estuvo sino que le cortó una oreja le estuvieron torturando antes Manson en persona le cercena una oreja y Bobby Busoleil que es la persona que comete ese asesinato dice bueno y ahora que hacemos dice sabes muy bien lo que hacer y Manson se va y es cuando le asesinan Manson tiene un poder hipnótico sobre sus seguidores y su afán es ese iniciar ese fin del mundo iniciar esa guerra total entonces sus seguidores se irían con unos bugis que tenían diseñados y comprados unos todoterrenos al desierto de Mojave donde encontrarían un oasis bajo tierra donde había esto lo digo para ver el tamaño de la paranoia que estamos manejando donde había un árbol que daba 12 tipos de fruta diferentes una cada mes del año y con eso se alimentarían allí los seguidores de Manson se multiplicarían hasta alcanzar la cifra de 144.000 que son los que menciona la Biblia salirían a la superficie y se convertirían en los nuevos regentes del mundo que ya estaría devastado por esa guerra fraticida entre las dos razas o sea un delirio pero que empujó sobre todo a mujeres que parece que bailaban la danza dramática y macabra de Manson las chicas de primera línea las llamaba él a las que eran más guapas y a las que la acompañaba a todas partes decía que eran sus chicas de primera línea y se apunta también la teoría de que uno de los participantes en la fiesta de Sharon Tate había mantenido relaciones con una de ellas y por eso también Charles Manson mandó esa noche asesinar a todos los que estuvieran allí y no solo eso sino que estaba en contra de la opulencia de estos ricos y famosos que decía que le habían quitado algunas de sus canciones esa paranoia que tenía en la cabeza es que contra esa casa en concreto tenía algo que no tenía nada que ver con la familia Tate antes esa casa había pertenecido a un productor discográfico que bueno pertenecía de hecho la casa era de alquiler era el dueño que había sido recomendado por uno de los Beach Boys que tenía cierta amistad con Charles Manson oye este chaval compone canciones de tipo folk las letras son muy fuertes pero yo creo que podrían servir y el productor en cuestión le dice que no que no tiene ningún talento que es un aficionado con moderado talento artístico pero que desde luego para lanzarle a la industria de la música eso lo toma como una afrenta absoluta y bueno contra los moradores de la casa que ya no son el objeto de sus iras pues decide lanzarse con todo lo que tiene que son sus seguidores fanatizados en España el impacto es tremendo y volvemos a escuchar otra crónica del maestro Jesús Hermida no más empezar el juicio en Los Ángeles y el mismo día en que comenzó la declaración de una de las testigos principales Linda Casavian o Casavian según dicen aquí algunos miembros del grupo familia Manson que todavía andan por ahí trataron de convencer a su amiga Casavian para que no acusara a Manson de convencerla de que antes de hablar mirase a Manson fijamente a los ojos y viese la X de sangre en su frente que por cierto Manson se hizo con una cuchilla de afeitar convencerla de que pensara que esa X era un símbolo de silencio pero por lo visto Linda Casavian o Casavian ha preferido la inmunidad que le prometió el fiscal a cambio de su declaración y repito con ojos y con X ha contado su verdad traición en la secta de Manson y un Manson hay declaraciones Diego que no se ha arrepentido nunca exactamente y sigue sin hacerlo vamos a escuchar un corte en el que bueno realmente yo creo que es una de las cosas más impresionantes que se han escuchado en este túnel del tiempo yo creo que no merece más comentario que simplemente escucharlo yo veo sangre aquí todos los días todos los días alguien es tiroteado apuñalado golpeado yo he vivido en eso toda mi vida eso no me quita el sueño amontona cien cuerpos muertos delante de mi celda y eso no me conmoverá nunca violenté la voluntad de nadie nunca le dije a nadie que hiciese nada que no fuese lo que ellos querían hacer o sea descargando responsabilidades Diego hay un documento que tú has recuperado de televisión española que a mí yo no lo conocía se ha hablado mucho de Roman Polanski claro y además envuelto en polémicas gran cineasta pero de vida turbulenta la muerte de Sharon Tate es algo que nunca podrá olvidar como un estigma y hay declaraciones que él hizo tremendas sobre la muerte se habló mucho incluso bueno del desgarro que le hicieron de mil truculencias en avanzadísimo estado de gestación en aquel ritual sí es además una de las escasísimas ocasiones en las que Roman Polanski se ha referido al asunto creo que públicamente se pueden contar con los dedos de una mano una de esas ocasiones ocurrió en 1980 en televisión española durante una entrevista una entrevista de la que tenemos un fragmento que si quieres escuchamos supongo que esto es doloroso para usted evocarlo pero me imagino que durante un tiempo le dejaría realmente aplanado como si hubiera sido un mazazo incomprensible del destino Sharon era una mujer muy hermosa tenía tenía una cosa que comunicaba vitalidad exultante alegría en la pantalla si así es como la conocía usted nadie sabe como la conocía yo porque ustedes conocen su belleza física y su talento pero yo conocía la belleza de su alma era realmente alguien excepcional y solo los amigos íntimos recordarán lo buena que era como persona y lo maravillosa que era para vivir con ella era la primera vez que yo encontraba a alguien así en mi vida y probablemente hubiera cambiado mi vida totalmente si no lo hubiera perdido por supuesto es más fácil hablar de ello ahora más de 10 años después o 11 años después que hace algunos años pero viéndolo desde esta perspectiva sé que años y años después mi vida era totalmente distinta y yo no era la misma persona ni creo que lo sea nunca más Diego evidente el trauma en Roman Polanski y muchos dijeron que era culpable en el mundo del misterio y de la leyenda urbana por haberse adentrado en mundos peligrosos y películas extrañas si claro hubo una serie una leyenda que circuló por ahí que achacaba toda esta sangría y toda esta matanza al rodaje de la semilla del diablo la verdad es que Polanski declaró tiempo después que estaba en el momento más feliz de su vida y este corte que acabamos de escuchar él no puede seguir está con los ojos humedecidos y realmente emocionado es una breve crónica del juicio del siglo de la historia de la familia Manson con documentos de radio y televisión una historia que nadie ha podido olvidar mientras tanto ese preso continúa esperando la libertad y hipnotizando a muchísimas personas que le siguen que venden camisetas con su efigie lo incomprensible de este mundo del siglo XXI nuestro cronista en el tiempo Diego Marañón compañero un abrazo grandísimo otro buen día hasta la próxima Iker milenio 3 detrás del misterio en busca de una respuesta cadena ser después de lo de Manson y del sonido de la muerte bueno pues un poco de alegría menos mal un breve túnel del tiempo porque era una crónica muy concreta de un hecho muy conocido para el gran público pero quizá no para muchos jóvenes en fin el túnel del tiempo es así nos trae de repente el recuerdo con la fuerza del sonido cosas que siguen sin ser olvidadas del todo una historia profunda y misteriosa del siglo XX con claves que no se han acabado de resolver nunca los ganadores Carmen vamos con los ganadores de estos tres libros de Ramiro Calle la llave de la paz interior es uno de ellos pues mira vamos a poner un poquito de paz mi nombre es Cesar de Gandía ayer mi mujer y yo vimos tres luces moviéndose de manera muy extraña para después desaparecer de golpe a las 22 horas pues un libro para él un animal antes de ser sacrificado debe ser bien aturdido en el matadero para que no sufra nos lo decía Manolo que es veterinario de Toledo y el último es para una persona que nos decía me estoy leyendo un libro de la Inquisición y en él cuenta como a los papas que no gustaban los mataba el Vaticano bueno que interesante que curioso el título de ese libro ahí está el dato hasta la próxima semana compañero claro que sí hasta la próxima Noel Calero Coque Peinado Fermín Agustí Carlos Largo gracias a todos compañeros Carmen nos vemos mañana nos vemos mañana con algún tema también bueno mañana hay una historia increíble no no y mañana hay una historia increíble chau